vean como que yo estoy voy a ir mucho de este lado voy a ir mucho de este lado voy a ir a espalda voy a ir a espalda voy a ir a espalda hay seguridad, hay seguridad cuando ganemos los 4 mami solo allá afuera viene el lanzamiento que fuera te saco, Roly por segunda base deja tu bullita que es un no en primera base como debe de ser de rutina déjame ver como esta tipotina porque esta demasiado difícil en lugar de verdad del equipo de los gigantes ese es lo que un palomo bate ahí estoy la perra a ese bateador no lo voy a pedir mucho porque yo soy del equipo de San Francisco yo nada mas quiero un marrón por el centerfield atención bateador, no te voy a pedir mucho te votamos por malo ese a quien? a Gori por malo a Diego Gori? claro por eso es lo mejor que usted tenía en ese equipo usted lo votan porque no tenían para pagarle no tenían para pagarle maldito tracaño, es de equipo de rugidos ratrero y allá en los gigantes si le dimos lo que el se merece le estamos pagando como se merece veanlo ahí Diego Gori, chequense el palomo voy a ir a mi peso ahora voy voy que no, voy que no veanlo ahí au 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 tu estas loco eh tu estas loco eh palomo yo te dije que era jorron yo te lo dije viva jorron palomo donde que estan los aguiluchos que era que es palomo esta muerto eh donde que estan eh mira que fue mil pesos no era mil pesos palomo dime la verdad elabora terpensa a ti eh es que estamos ah men y yo haciendo mas pesada que todos los días y el hermano yo trata de llegar a loco la verdad que estamos pagando para eso nada coge lucha men no me hace pasar vergüenza aqui que es lo que es paligüayo con suerte que es lo que es paligüayo que es maldito palo acaba de la osuna y ahora palomo y ahora y tu que te veo con los brazos cruzados eh ya se van ya se van uy con orgullo no vamos que te pasa mira como se van mira como se van ay se retiran porque no pueden se retiran no tienen vergüenza los aguiluchos no tienen vergüenza ey y lo dijo el caballero que era un paro eh era jorron lo dije que no lo podía pichar usted sabe de pelota vean ese como esta con los brazos cruzados que parece la caravela del veneno la caravela del veneno con los huesos bajan estaba durmiendo estaba durmiendo ahí se fueron todos los huesos que estaban ahí se fueron toditos que no saben perder no saben perder y mira que mira que como estaba en depresión el vino vertió de luto porque el sabe que iban a morir vertió de luto vino ese paligüayo con suerte velo ahí velo ahí por eso estaba lleno y que fue lo que pasó que golpe esto se vació esto se vació porque estaba lleno es que no saben perder estos paligüayos no saben perder su santísimo hombre que vino con su niña para acá a pasar vergüenza ve a pasar vergüenza de chiquitica la niña no quiere saber de la pelota vean una fanática menos veanla ya veanla ya una fanática menos veanla ya no quiere saber de la pelota ya a pasar vergüenza para acá vino así no mi gente no pongan a su niña a sufrir de chiquitico por esa cabeza no pasa lo menos que pasa por ella es suicidio lo menos que pasa por ese caco ahora mismo es suicidio y vean la leyenda cucharimba la leyenda de la magia como están perdiendo las águilas y el aguilucho va a desaparecer pero de que tiempo tu eres? de que tiempo tu eres? de aguilucho y porque tu vienes con ese abrigo de color de los gigantes? no muy gigantes ah aguilucho los gigantes no muy gigantes ah ya lo sabe mira esta vino a pelé para acá a pasar vergüenza a pasar vergüenza lo mejor que tu te tuviste hoy fue una foto conmigo fue lo mejor que te llevaste al play se fueron en diarrea pues yo soy mi ceguita pero siento por los caballos ay como tiene que ser como tiene que ser de lo mismo pero bueno oiga el hombre de palo ey esto es un lambon porque esta de la sangre y esta lambriendo lambonazo esta preparado esta preparado esta preparado ese pobre niño sufriendo de chiquitico y sufriendo de chiquitico ese pobre niño vean esa cara sufriendo esto no tiene fuerza ni para pararse mira ese caballero mira no puede ni pararse ni mira ni pararse puede ni pararse puede ni pararse vean esa doña ay Dios mio engañada con esa gorra ay Dios mio se la pusieron ella no sabe de que equipo es muerense en San Francisco que allá el equipo siempre gana muerense para allá para San Francisco vamos a trabajar con gigantes claro 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 mi amor claro que sí vamos a darle claro somos gigantes creo que creo que ustedes son aquelucho los aqueluchos son homosexuales casi todos cuidado son homosexuales son parejas cuidado Cuidado. Pago una entrada, compro dos carísimos, compro bebidas y pasar vergüenza. No es fácil, señores. Una inversión que no es retornable. Mira cómo están esas caras, señores. Vean cuántas tristeza. Esto parece un entierro, esto es un velorio. Mira cómo están. Están quillaos. Están quillaos. Están quillaos porque perlieron. No, míralo aquí. ¡Eh, eh! ¡Melo ahí! ¡Eh! El cibón gigante. El cibón gigante que no le cabe la chaqueta. La chaqueta no le cabe. ¡Velo ahí! ¡Ganamos! El cibón gigante. ¡Claro! El cibón gigante porque tiene dueño. ¿Cómo que te... Miren, ladrero. Y aquí vamos para el 30 de marzo para el entierro de las águilas. Mira cómo está ese caballero con esa cara que es un poema. Esa cara es tan triste, ahora mismo y desconsolada porque el equipo perdió, mi hermano. Tú sabes lo que es venir para acá a comprar una entrada para salir derrotado por los gigantes. ¡Eh, eh! Yo voy a ver eso. Eso es, lo voy a subir al Instagram. ¿Qué va, papá? Al Instagram. ¿A dónde lo voy a subir a ver? Al Instagram. La gente fuerte. Pío, lo más duro. Entra ahí para que te curo con la gente fuerte. No burto. Tú eres mejor. Ay, ay, ay. Llegate de Mickey Mau y esa gente. No burto. Busca en el Instagram la página oficial. Pío, lo más fuerte. Coño, ahí a la página. Llegate de Mickey. Pío, 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 Pío